Y señoras, nos encontramos aquí en San Fernando y en Maspaloma. Y nos encontramos para grabar esta romería como es tan llamativa, y de muchos y muchos romeros. Y esperamos que la grabación nuestra sea de nuestro agrado. Si tenemos algún fallo, pedimos que nos perdonen. Siempre falla el que hace esto. Y por eso hoy nos encontramos aquí, que aquí es una romería de mucha juventud. Y de pronto vamos aquí a entrevistar a los pollillos que están aquí. Y dos señoritas. Una señorita muy guapa. ¿No te importa ponerte el pie? A los novios no. Raquel y Laura. Raquel, ¿vienes todos los años a esta romería de San Fernando y Maspaloma? Pues es la segunda vez que vengo. Y creo que voy a seguir viniendo. ¿Y tú? Es la tercera vez que vengo y creo que sí, serán muchos años más. Pues bueno, muchos años, como son tan jovencitas, por muchos años, muchos más van a tener. ¿Van a poner viejos aquí? Yo creo que sí. San Fernando y Maspaloma se van a poner viejos a los de ustedes. Hombre, bueno, bueno. Porque son jóvenes. Así que hasta ahora, ¿eh? Gracias. Mucha suerte y puestos sin bien. Hasta ahora. Seguimos aquí. En San Fernando y Maspaloma. Y estamos grabando ya aquí una carreta muy preciosa, con un bracero bastante llamativo. Y esperamos de que todos cumplan como están cumpliendo estas carretas. Tenemos otra carreta. Las carreta son pequeñitas, por lo menos estas pequeñitas, pero muy llamativas. Una carreta pequeñita, pero muy llamativa. Muy llamativa está esta carreta. Muy preciosa. Está muy bien hecha, ¿eh? Muy bien ordenadita, tiene de todo. Encima también la ofende, que es como más caras de ahí. Está bonito. Así que, todos los años, ¿vienes aquí a San Fernando y Maspaloma? Yo sí, todos los años vengo a la romería de Maspaloma. ¿Y qué? ¿Cómo te pasa el sitio de la romería? Pues muy bien, me gusta. Muy alegre y muy divertida. Esperamos que sigas bien, ¿eh? Y mucha suerte para que vuelva el próximo año. Pues nada, muchas gracias, buenas tardes. Hasta ahora. Mira, Manolo Castro, mira qué cosa preciosa lleva este hombre aquí. Mira qué bonito, mira. Pequeñita, pero muy llamativa. Esto se llama carreta para dos personas. Carreta para dos personas. Está preparada. ¿Todos los años vienes con la misma? Pues es el primer año que venimos con esta. Esta la cogimos hace poquito, pero todos los años venimos siempre. Esto no se puede perder. Esto tiene que seguir para adelante, sea como sea. Pero me espero que para el año que viene vaya creciendo un poco más. Vamos a ver si es verdad. Hasta luego. Bueno, ya vamos llegando aquí, Castro, aquí al coche de hora. Al coche llamativo, al coche antiguo. Tenemos el coche de hora. Mira qué llamativo está este coche de hora, el de los años 40, 30 y 40. Y esperamos aquí. Amigo, no le pongo una palabrita, si puede ser, aquí para... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el coche de hora, ¿se puede saber a la hora que sale? Ahora mismo, dentro de 15 minutos. ¿Y qué rumbo lleva? Pues rumbo a la plaza pública de San Fernando de Maspaloma. Estos coches vienen de la edad del año 30 y el año 40. Bueno, más o menos, sí. De verdad que tienen su historia. Por eso que tienen su historia, por eso está muy llamativo, muy bonito. No lo deben dejar de venir nunca abajo. No, no, por supuesto. El dueño lo está cuidando como era un paño. Y siempre por la romería, sobre todo de San Fernando, pues suele salir acá a... Bueno, a reducir. Aquí este señor, que está aquí, es el dueño. Este que está detrás del cámara. Este es el dueño de la... Descoye el famoso este. Amigo, vamos a hacer una preguntita aquí a este señor. ¿Tu nombre puede ser? Dígame. ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Juan, ¿me puede explicar un poquito la historia del Coyito de Hora, de estos de los años 30? Bueno, pues la historia del Coyito de Hora, incluso ahí tenemos un boceto donde está redatado toda la historia del Coyito de Hora, ¿no? De cuando empezó el Coyito de Hora, del año 60 hasta el día de hoy. Y entonces, pues hasta que llegó Salcay y después llegó ahora ya Global, ¿no? Entonces, pues ahí está redactado todo y entonces pues se hizo este coche como un homenaje al Coyito de Hora. Yo recuerdo, Juan, los coches de Hora, ¿te acuerdas que eran abiertos todos de un lado y a otro? Se metía el agua cuando llovía por un lado y salía por otro. Sí, era pequeñito yo, pero sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Era pequeño, sí. Bueno, pues ya tú ves. Esto es llamativo. Juan, no lo pierdas nunca. Vamos a ver si lo conservamos. Por Dios te da mucha salud, verás que va a seguir mucha salud porque esto es muy llamativo. Es el más llamativo de la historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.